Y continuamos en la mañana de todo es posible, 26 grados chicos, que calor, hoy vamos a tener una máxima de, a ver si recordás cuánto te dije 31, 32, bueno, si 31, 32, qué lindo número para jugar la quinela, y para estar en la pil, el dinero, el 32, el dinero Ah, mira, atrae, atrae, ¿no? Bueno, bueno, Ernie, contame, porque no estamos nosotros tres solos, ahí vino alguien más Tenemos un invitado porque decíamos al principio del programa que también iba a haber otra competencia en el Parque Municipal San Esteban Porque está repleto de actividades Me encanta eso, de repente, viste, como que nos llenamos de eventos y eso está bueno también Exactamente, y mañana se va a dar una nueva fecha del Speedway Internacional, ya con gente, una disciplina que lleva mucha gente en verano Porque es un lindo espectáculo y estamos con un piloto casalense, estamos con Damián Bollero Damián, ¿cómo estás? Buen día Buen día a todos, muchas gracias por la invitación Bueno, Damián, contanos, ¿cómo estás palpitando esta fecha en Carlos Casales? Porque ya arrancó el fin de semana pasado en Bahía Blanca Sí, arrancó el domingo pasado en Bahía Blanca, la primera fecha, así que ahora estamos esperando por la segunda acá en Casales Imagino con ansiedad, porque bueno, todos sabemos de que hace un año y medio, casi dos, que estamos en pandemia Que hubo muchas restricciones, que ustedes no pudieron correr y bueno, arrancaron de a poco, pero se reactivó todo Sí, tuvimos bastante tiempo parado, la verdad que se extrañaban bastante las carreras, pero ahora de a poco se va volviendo la normalidad ¿Cómo fue el fin de semana pasado? ¿Cómo te fue? Bien, arrancamos complicado con la puesta a punto de la moto, pero después la fuimos encontrando y sumando varios puntos Damián, ¿qué tiene de especial correr en Carlos Casales? Porque bueno, ahora va con gente, siempre sabemos que el Speedway lleva mucha gente Porque bueno, las noches, si está linda, acompaña y demás, ¿qué tiene de especial correr en Carlos Casales? Y la gente, la gente de Casales que siempre acompaña, es lo más lindo de la carrera acá ¿Qué esperas para esta carrera? ¿Estás corriendo en 200? No, en 500 En 500, en 500 centímetros cúbicos, ahí lo recordamos a la gente También nos decía fuera del aire que va a haber algunos pilotos internacionales Sí, vienen dos pilotos internacionales y dos chicos que estaban corriendo afuera también Así que va a estar muy competitiva la carrera También, ¿cómo arrancó todo en esta categoría, en el Speedway? ¿Cómo empezaste a correr y demás? Y arranqué por mi viejo, que antes corría también Recordemos quién es tu viejo también, ¿o no? Recordemos que este bollero tiene una trayectoria Pero ahora se pasó a los autos, ahora Es verdad A las cuatro ruedas Bueno, de dos a cuatro y así va Estamos hablando de Hernán Exactamente, de Mambollero Así que bueno, arranqué a los ocho años Porque me gustaban mucho las motos y iba siempre a las carreras Muy chiquito, que agarraste una moto Ya de chiquito empezaste ¿Cómo es todo? Ya parezco a Susana Jiménez, pero contame Porque yo no entiendo De chiquito ya arrancaste con todo el real, digamos A esa edad ya arranqué a correr Tuve un año con la moto parada Pero no dejaban correr Muy chiquito Damián, y también sabemos que tenés alguna oportunidad de poder ir al exterior a correr Bueno, contanos cómo se dio la posibilidad, qué país es y demás Sí, quedé seleccionado para ir a correr el 7 de mayo en Eslovenia Una clasificación sub-21 Así que estamos preparándonos también para eso en este campeonato Y tratando de juntar la experiencia ¿Cómo es eso de la concentración de prepararse? Como vos decís, nos estamos preparando ¿Cómo se preparan psicológicamente, además de físicamente? ¿Cómo es tu preparación completa? No, y ahora es físicamente y aprovechando que hay varias carreras este verano Para juntar experiencias ¿Cuántas fechas son del torneo de verano o el torneo internacional? Este año hay 15 fechas Ah, mucho Así que vamos a correr bastante ¿Vas a aprovechar a ir con el mayor rodaje posible? Sí, vamos a tratar de juntar mucha experiencia y tratar de girar lo más posible ¿Y ya te interiorizaste de cómo es el país? ¿Qué es lo que se hace allá, además? ¿O todavía no viste nada? Todavía no, estamos viendo para ir allá Tenemos que adquirir una moto Y probar dos o tres pruebas de la carrera Y ya clasificar después O sea que todo allá Sí, todo allá Una vez que estás allá O sea, esto es el 7 de mayo Pero ustedes se van unos días antes Es un viajazo el que van a hacer Es una experiencia completa por donde se mire No solamente a nivel, digamos, de las carreras A nivel profesional para vos y formación y demás Sino también todo lo que genera un viaje de estas características Porque no es saca la vuelta nada más O sea, es en el otro charco A eso voy Nosotros sabemos que estás buscando colaboración Porque estamos hablando de que es algo muy caro Muy excesivamente caro Porque no estamos hablando en dólares Sino en euros, chicos O sea que Wanda y Cardi salen de estas cosas Nosotros no tenemos idea Pero bueno Contanos un poco qué armaron Qué ideas tienen Como para que los podamos ayudar todos Porque para nosotros es un orgullo Tener a alguien que va a triunfar en otro lugar Porque ya es triunfar Ya si te convocaron es triunfar Ya vas triunfante Y después obviamente el título Sí, ahora largamos una rifa Que la vamos a sortear el sábado en la carrera Ya estuvimos vendiendo esta semana Al varios números Así que el día de la carrera También vamos a estar ahí vendiendo Y tratando de seguir juntando un poco de dinero Bien Esa rifa ¿Dónde la podemos adquirir? No solamente en las carreras Digo, nos podemos contactar con vos Sí, yo estoy Ando repartiendo también Y pueden pasar por el corralón También lo estamos vendiendo Y en verdurería La María Perfecto ¿Y tenés alguna otra opción para ayudarte? Si no es por rifa Podemos ayudarte de otra manera Sí, tengo también la cuenta del banco Para hacer depósito Así que también pueden ayudar por ese lado Bueno Después en todoesposible.t Vamos a subir ahí los datos Para que todos podamos colaborar Porque también es una oportunidad Para figurar todos nosotros Porque nos vamos a subir con vos en el viaje Seguramente Y vos cuando estés corriendo Te vas a acordar de todos nosotros Que obviamente, como decís vos Cazares también fue tu cuna en todo esto No solamente de tu nacimiento como persona Sino también en las motos Y toda esta pasión Y sí, allá vamos a estar todos presentes Así que vamos a tratar de hacer lo mejor Damián, para que la gente sepa Les pido que va a haber clasificación, serie y final Una semifinal en el medio ¿Cómo va a ser el cronograma? Son 20 series que se corren Se corren de a 4 Son 4 vueltas Y se suman puntos toda la serie Y los 8 mejores van a semifinales Y después a la final entran los 4 mejores de la noche Ya desde hace un tiempo No sé si tenés la cuenta Porque se puede ver por streaming Vía streaming Sí, las carreras se pueden ver Vía streaming Venden la entrada Los tickets Así que también se puede ver Muy bueno Muy buenísimo Al que le gusta el espivo Y no puede concurrir Bueno, después Son las nuevas tecnologías Claro, hay que averiguar Cómo es el link Y pagar Tenés que pagar el ingreso Para ver las carreras Pero bueno, es una nueva alternativa Bueno, como hacen en los teatros En todos los eventos también Está buenísimo eso Damián, la próxima Después de Cazares ¿Qué viene? Después de Cazares Corremos el martes de nuevo en Bahía Y el sábado en Deró Y vos decís Unos cuantos kilómetros En pocos días también Sí, eso ¿Cómo es tu vida? Porque bueno Vos estás acostumbrado desde chiquito Y toda tu familia Analia Hernán Obviamente todos tus hermanos Digo, todos acompañan este sueño Esta pasión Que vos la vivís La sentís Pero todos acompañan esto Por ahí Hernán Sabe un poco más Porque también lo vivió En carne propia Pero digo ¿Cómo es esto de viajar tanto? De subirte No sé A un transporte Y aparecer en otro lugar Todo por tu sueño Sí, la verdad que Se hacen largos los viajes Ahora vamos a estar viajando Tres veces por semana casi Y son varios kilómetros Y ahora está muy difícil Pero tratamos de hacer lo posible para ir Bien Bueno, eso es emocionante también Porque es como que Es su pasión ¿Viste? Mueve Va para todos lados Sí, aparte Bahía Blanca Venir a cazar Y a Deró Después Claro, son postas Viste que va tomando Todas las escalas Bueno, nos encanta tenerte acá ¿Cuántos años tenés? Veinte Veinte Y desde los ocho Estás con este sueño Con esta pasión Por las motos ¿No? Que obviamente Viene de generación en generación ¿Y a qué apuntás? ¿Te gustaría seguir en Spiwa Y probar otra Otra categoría de motos? ¿Tal vez ir para el lado del auto Como hace tu papá? No, por ahora Seguir con el Spiwa Porque Bueno, me gusta bastante Y vas ahora con esta convocatoria O más todavía En el auto estuve corriendo Este año también Corrí dos carreras También me gustó Pero por ahora Sigo con la moto Así que ya sabes Si se cansa de la moto Tiene el auto Te la tiras por la cabeza Y cambia Bueno ¿Querés nombrar a alguien Que colabora con esto Todo el tiempo Más allá de tu papá Obviamente Y tu familia Digo Alguien que esté con vos Por el tema de las motos Que no sé Las vas a arreglar A boxes ¿Cómo es esto? No Un equipo Hacemos casi todo en familia Sí Yo con mi viejo Y el motor me lo hace Alejandro Rubira También acá en Casares Así que queda todo acá en Casares Muy bien Muy bien Todo Casares Madín Casares Bueno Y tiene un familión Te digo Los bolleros son El más chiquito que es Jacinto Y después tenemos A ver Contame un poco de tu familia Están todos escuchando En el corralón Porque siempre nos manda Analia Que es la señora de la casa Siempre nos manda Así que Dale Habla de ellos un poco Y somos varios Son muy unidos también Van para todos lados juntos Y demás Bueno Contame los nombres De tus hermanos Bueno Somos seis Sí Mi papá Hernán Mi mamá Lía Mi hermano Baltazar Yo Mi hermana Abril Y Jacinto Muy bien Y son todos Un equipazo que hacen Todos por un sueño Esto no es bailando por un sueño Esto es Acompañando por un sueño Bueno Más que agradecer Y obviamente invitar a todos Para que vayan ¿Cuándo es? Mañana Mañana 20 a 30 ¿No? Arranca Mañana a las 8 ¿Mañana? Claro 20 a 30 En la pista del motocar De San Esteban Entrás por la principal Creo que doblás a la izquierda De la primera pista que hay Ya va a haber las tribunas y demás Así que Un lindo Un lindo plan a la noche Familiar Re lindo Hasta las 2 o 3 de la mañana Después te va a volar Después se escuchan Y ahí va a estar Dami ahí Dando vueltas Obviamente convocamos a todos A los que nos siguen En todoesposible.tp En Instagram Ahí vamos a estar subiendo La cuenta Y obviamente toda la información Para poder ayudar Que este sueño se haga realidad ¿No? Se concrete Ya que este viaje Que vas a realizar a Eslovenia Es un montón Y es obviamente Que esto en euros y demás Bueno Que podamos colaborar Porque es parte de todos también Es un casarense Que va a triunfar en otro lado Así que está buenísimo A la Jessy yo no la voy a invitar Porque después se quiere subir A las motos y todo No me da miedo ¿Te da miedo? ¡Moli! ¿Cómo no me da miedo? Jessy ¿Estás emocionada? Porque tenés un motoquero Me encantaría Correr en auto En auto Si le acepto Porque a vos Tenés que ir bien atada Con cinturón y todo Bueno He corrido en la moto Con los nambas Yo acá Que agarramos la lotona La lotería Pero No conté eso Que nos caímos Bueno Si ya lo sabés Nos denunciaron y todo Pero Viste Las dos ruedas A vos te dan un poco de miedo Si me gusta En auto Bueno entonces Hernán Ya sabe que te puede llevar en cosas En auto sí En moto no El domingo Eso es el domingo Este domingo no puede Hernán Bueno Pero Te está invitando Pero él no corre en auto No en moto El padre corre en auto ¿Qué le podés decir a la Jessy? No es tímido Es tímido Me mira como una cara No le pongan un compromiso Dani Capioli Bueno Dami Gracias por acercarte Gracias por hacernos parte También de todo De este sueño Y obviamente de tu pasión Y obviamente vamos a estar ahí Apoyándote Física Y obviamente Vamos a aportar también Un granito de arena Para que esto se haga realidad Y que realmente nos traigas Buenas noticias Ya que te vayas Es un logro Es un montón Un montonazo Porque ¿Cómo fue la convocatoria? Eso Hay Un dirigente acá en Argentina Que trabaja en la FIM Y él es el encargado De seleccionar pilotos Que le parecen Que tienen condiciones Como para ir a correr Y la Ya voy Y el pibito Tiene las condiciones Toma Pavo Y es casarense Y es David Ballero Muy bien Me encantó Muy bien Bueno No Agradecerle De cierta suerte Para mañana Que puedas tener Una buena carrera Y bueno Nosotros traemos suerte No sé Te lo digo Porque hay muchos Que nos dijeron eso Así que cada vez que viene Acá les damos suerte Y bueno Vamos a estar al tanto De todos los resultados Y antes del viaje Seguramente haremos Otra notita Para conocer mucho más Bueno Gracias a ustedes Por la invitación Y por ayudar con la difusión Así que Agradecido con eso Bueno Encantados estamos todos Obviamente Estuvo con nosotros Damián Bollero Piloto de Speedway Y obviamente Nos contó toda la actualidad De este mundo Maravilloso para él Y obviamente para todos nosotros Que es el mundo de las motos Aquí en Todo es Posible